Veneno 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 Que llevas en la sangre a flores de piel Porque tú tienes el récord grabado en el pensamiento Porque tus labios nunca se dignaron a pedir perdón Porque conviertes todo lo que quieres en simples caprichos Y no comprendes que le dé la vida Y no estoy de ganar Veneno, tus labios me dejaron tu veneno Veneno, que llevas en la sangre a flor de piel Dime, ¿quién tiene ahora tus besos? Aquellos que fueron míos Dime si me has olvidado, si me has secado de amar Quiero poder remontar el tiempo Para traerte conmigo Aprisonarte con fuerzas Y no dejarte escapar Donde quiera que estés Si te acuerdas de mí Piensa que no he podido echar al olvido Hasta el gran amor Cada día estaré Suspirando por ti Entraré en tu ventana Cada mañana Trayendo el sol Cada día estaré Suspirando por ti Entraré en tu ventana Cada mañana Trayendo el sol Basta de orgullo Porque de ella no te quiero Y por eso te vengo a buscar De nada me sirve sufrir En silencio La pena terrible de no verte más Basta de orgullo Porque de ella no te quiero Y por eso te vengo a buscar ¿Qué importa que digan Que es cosa de rojos Si muero de a poco Cuando tú no estás Amor, amor adorado Si vivo a tu lado Es un mundo mejor Mi amor, amor adorado Si vivo a tu lado Es un mundo mejor Hasta de orgullo Porque de negarlo Te quiero Y por eso te vengo a buscar ¿Qué importa que digan Que es cosa de rojos Si muero de a poco Cuando tú no estás Basta de orgullo Porque de negarlo Te quiero Y por eso te vengo a buscar De nada me sirve Sufrir en silencio La pena terrible de no verte más Amor, amor adorado Si vivo a tu lado Es un mundo mejor Mi amor, amor adorado Si vivo a tu lado Es un mundo mejor